La Hora del T llega gracias a Tigo, Diario del Heraldo, La Curazao, Kia, Nesti, Telecadena 7 y 4, Vox FM Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hora del T en Televisión Un sábado más que nos encontramos con todos ustedes Queremos saludarlos por acompañarlos, agradecer y además de eso invitarlos a que nos sigan en Twitter Carlos Acosta, ¿cómo estás? Fernando, sea Acosta, sea Guión Bajo Acosta, Fer Varela con V Dental HN Un poco trasnochado porque ayer fue La Alborada de la Virgen, Fernando Ok, ok No, en serio sí fui Ay, Carlos, si vos te desvelás en otras cosas No, pero si fui en otras cosas Vos te desvelás en el mundo del vicio No, Fernando Pero bueno Hay que agafar más en otras cosas No, 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 pero de verdad Mi Twitter es más cool, Anfer Varela HN Y mío, fotos de la realidad nacional Sí Sangre, puertos, choques de toda cuestión Asaltos y toda Asaltos, enterida Ok, también queremos saludar a la gente que nos escribe a través del Facebook Por aquí tenemos algunos, está Rosana Alvarado, Guillermo Mendoza, Mario Díaz, Darwin Rivera Joe Espinal Aquí me mirá, Marco Pinel, gran líder Fer pone Gran líder Fer Reconocen mi liderazgo También ponen aquí Juan José Sin vergüenza este Saludos a toda la cabina Carla Flaca Ordóñez Carlos Cruz Ahí un montón de gente Ok, también nos invitamos a que nos visiten en la hora del THN.com Ese es el sitio web Ahí pueden escuchar ustedes también Vox FM en vivo Durante las 24 horas cualquier día Hoy nuestro invitado, ¿quién es Fernando? Nada más y nada menos, Carlos Acosta Mirá quién te hasta, te quisiste vestir como él Me cambió de perfil Sí, sí Es que vos estás joven Sí, sí, ni tanto Pero bueno, pues le damos la bienvenida a Salvador Nasralla ¿Cómo está Salvador? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mucho gusto Fer ¿Qué tal Carlos? Es un placer estar aquí en la hora del T Fíjate cómo cambian las épocas Hace como 30 años no existía la hora del tenis, del café No existía la hora de la bruta Esta era la hora de la bruta Todavía es la que más pega Todavía, ¿verdad? Y había que irse a la tomar a un driving Correcto ¿Sabe usted ahí dónde iba a rebanar la gente? ¿O con un chavo lo que es rebanar? Sí, sí, depende En la zona norte es una cosa y aquí es otra Son diferentes conceptos Así es Pero bueno, pues hoy vamos a platicar Todo de control iba la gente a rebanar Hoy vamos a platicar con Salvador sobre todo Todo, toda la carrera de él Que lo ha llevado hasta este punto En que ya hay una aspiración presidencial Vamos a platicar con Salvador Sobre cómo empezó en radio Cómo fue su paso por televisión Deportes, entretenimiento Su personaje, Fernando, la abuelita El éxito que ha tenido Xero durante tanto tiempo ¿Cuántos años de Xero? 22 años, cumplimos el próximo 26 de febrero 22 años ¿Cuántos años tenían aquí la... Las dos babies que nos están atendiendo El ingeniero? ¿Cuántos años tienen? 20 No habían nacido y había Xero que los acosta Fer ya tenía como 15 años El 26 de febrero el programa número 1144 Y sale una vez por semana 1144 entre 52 Te da exactamente 22 años Laura, el té tiene 4 años Sí ¿O 3? 3 No, 4 tiene 3 4 tiene 4 pues 4 tiene Casi 18 menos que Xero Ahí vamos Hoy vamos a platicar con Salvador Cómo empezó Cómo Porque empezó en radio En un entendido muy muy joven Después de eso El paso a televisión Cómo se mete en el mundo de los deportes Cómo pasa por Pensando ya en producir Programas en Honduras Programas grandes Programas Como en Xero de Dinero También la participación En certámenes de belleza En presentaciones En open de tela Presentaciones de otros programas Todo eso La cantidad de famosos Que ha entrevistado También No hay un hondureño Que haya estado con tantos famosos Como Salvador Narrala Viña del Mar Viña del Mar Como si las babies en Viña del Mar Son así en persona Como uno las ve en tel Todas esas cosas Vamos a platicar con Salvador Hasta llegar al punto De una aspiración presencial Que es el momento que se encuentra Y ya después al final Le vamos a pedir Subtrave y el FIS A ver si logramos algo Correcto Si no pues Por lo menos Vos ya dijiste Que vos querés algo Que no se trabaje mucho Por lo menos de agregado cultural Es mentira Es mentira Ok Pero bueno pues Entonces vamos a irnos Con el primer corte Y luego a platicar Con Salvador Narrala Ya de lleno En esta edición de la Hora del Teco Es una edición especial Digamos Pero antes le queremos agradecer A nuestros sponsors A la gente de Tigo Que ya regaló El millón del Lempiras Y que ahora viene con más Con tecnología 4G De los nuevos Androids de Tigo Así es A la gente de Nestí también Ahí está el mío por cierto Por ahí tenés ya tus Nestís Ahí está el Nestí Me gusta la producción Ya los trae helados Los trae helados Que bien Ya apagaron la luz en la casa Ya hay maquillaje Ya los Nestís Los traen helados Como está ahí creciendo esto Lento pero seguro A la gente de Kia también Carlos Acosta Ahí está siempre presente Con mi Kia Me fui a un suculento bache El otro día Ah sabroso bache Jugoso bache El amortiguador Pegó con el techo Es increíble De esos baches Cuando pitás con la frente Qué rico Qué bache A la rodilla los dientes A la gente del Heraldo también Ustedes visiten www.heraldo.hn Y también a la gente De la Curacao Que regalaron un Kia hace poco Uniendo a todo el mundo Uniendo a nuestros sponsors Señores ya volvemos Esto es la hora de este No es que no nos importe Sino que nos vale madres El phone hace flojito No es que no nos importe